El acompañante del vehículo ya ha sido trasladado Siempre primeros Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro polsódromo La contadora se convierte en ama El amado se transforma en guerrero El ama de casa es ahora Una diosa Todos viven la magia del carnaval Cualeguaychú se carnavaliza Eterno carnaval Comienza Eterno carnaval Esta noche te invito a bailar A sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y mira que tus sueños se hacen realidad Deja las penas atrás Dale bien la suelta a la emoción Un mágico mundo Encontrarás Eterno carnaval Y soy eterno carnavalero Y soy eterno carnavalero Y soy eterno carnavalero Te valero hecho para el mundo entero Y soy eterno carnavalero Hola, hola, hola Muy buenas noches para todos Bienvenidos a Eterno Carnaval Por Radio Máxima Hoy te vas a divertir Ya comienzo Y te notan a mal Y vuelve a que se vive Y contagia la pasión de mi ciudad Arashevite quiere ver bailando Siguiendo el tiempo del tambor Tan fugaz, tan eternos en este sueño Si no hay reloj Arashevite quiere ver bailando Libera tu imaginación Vivos, muertos Todos en un mismo sueño Sueño de una noche Carnaval Arrancó el carnaval Arrancó la batalla Versus el bien contra el mar Debo jamar Vas a reír Vas a cantar Vas a saltar Abrir tu alma Y deja volar Esta pasión de plumas Y tambores Y pensar que cuando yo lo escuchaba En mayo a Vega Acá en la radio Y a Valentín Hablando del carnaval Yo decía Oh, mirá esto Cuánto falta para el carnaval Señoras y señores Se me pone la piel de Faisán Como dice Larribey Porque mañana Arranca el carnaval No comienza Porque el carnaval arranca Señoras y señores Horas Horas nada más Todavía se siguen Comprando las entradas Anticipadas Hasta las 9 de la noche Para la gente de Guayaguaychú A 50 mangos Esto es importante destacarlo Aquel que no compró la entrada todavía Y es de Guayaguaychú Tiene documento de Guayaguaychú Apurate, apurate Dale que llegas Te quedan un poco más De 30, 40 minutos Para ir al corsódromo A comprar a 50 pesos Las entradas Mañana comienza el carnaval La primera noche Los carnavaleros están Y estamos como locos Porque es la primera vez Que el carnaval Comienza un 14 Una vez arrancó el primero De enero Ustedes recuerdan Otra vez Bueno Muy duro Muy duro Sí, sí Ahí está Santi Parga Del otro lado Acompañándonos en la consola Santi es el multifunción Un poco como yo también Viste Le hacemos a la consola La producción Vamos ascendiendo un poquito Como Batman El caballero de la noche Vamos al corsódromo Directamente Porque ahí está El encargo de prensa El carnaval El señor Guillermo Navarro Y él nos va a contar Un poco las figuras Que vienen al carnaval Y cómo son las Estas últimas horas Para que comience el carnaval ¿Cómo estás Guille? Buenas tardes Hola Ezequiel Buenas tardes ¿Cómo les va? Saludos para todos Bien, muy bien Muy carajado Sí, imagino ¿Hace cuánto que no dormís? ¿O cuántas horas dormiste? No, no, no Duermo, duermo Duermo Priorizo el sueño Perdé cuidado Que priorizo el sueño Bueno Guille, las últimas horas ¿Cómo son ahí En la gran previa Del carnaval? Bueno, la verdad que estamos Como Muy ansiosos Ya queremos que comience Queremos que empiece todo Que pase la primera noche Que es la La noche De De la puesta a punto ¿No? En definitiva Es la que Vamos a saber Qué es lo que va pasando Después Pero Estamos con mucha Mucha ansiedad Muchas ganas De que Bueno Finalmente el carnaval comience Aquí el corsegurro Ustedes saben que Ya Está prácticamente listo Digo prácticamente Porque faltan Algunos lugares Por completarse En cuanto a la colocación De sillas El mal tiempo Hoy En un momento Bueno Impidió que Se desarrollen los trabajos Con normalidad Las cantinas Siguen ultimando detalles Quizás ustedes pueden Escuchar de fondo Algún ruido todavía De algunas máquinas Que están trabajando Este Y bueno Es como un hormiguero Aquí en el En el predio De la estación Si Como hormigas Todos que vamos Y venimos Y algo hacemos Bueno Y vos ¿Cómo lo ves Vega De la otra punta Y del corsódromo? Bueno Mirá Nosotros estamos ubicados En este momento En el sector de boleterías Bien ¿Me está escuchando Guillermo? Sí Correcto Yo lo escucho Perfecto Bueno Hay una cantidad de gente Es la clásica Viste que La gente de Baleuachuc Deja para último momento Todo el mundo Comprando entradas Pero Mirá Te voy a contar En este momento Estoy con dos personas Con dos amigos Que nos vienen a visitar Sergio Que viene de Famaillá Tucumán Bienvenido Sergio ¿Cómo estás? ¿Qué tal Raúl? Bueno Saludo a toda la audiencia De Máxima Contento Ansioso Cansado Pero contento Estamos Fuitando Tierra Carnavalera Así que Bueno La emoción Es doble Bueno Y viniste también Con otro De nuestros amigos Miguel Que viene De Escobar Provincia de Buenos Aires ¿Cómo estás Miguel? Hola Raúl Todo bien Ansioso Nervioso Bueno El año pasado Pude salir Y bueno Acá estamos de vuelta Para poder Seguir cumpliendo El sueño Nada más Bueno Estos dos Muchachos Vienen Cada uno Desde Sus ciudades Específicamente Para cumplir El sueño De poder ser parte De una comparsa Pero en este caso Pero en este caso Lo hacen ya Por segunda vez Que lindo Es Porque Vieron el año pasado Y lógicamente El entusiasmo Ha sido grande A ver Contanos Contanos Miguel Que es lo que Te acordás De aquella primera noche Del año 2016 Cuando saliste En una comparsa Como Mari Marí Y para mí Fue algo Único Mágico No se puede explicar Con palabras Es algo que Tienen que venir Y vivirlo Porque es algo Que no te lo olvidás más Y el año pasado Salí cuatro noches Y vamos a ver ahora Mañana primera noche Y después veremos Si metemos Alguna otra más Porque se hace Una adicción Después Es una adicción Verdaderamente Porque Todo lo que significa Toda la preparación La tarde El viaje La previa El grupo de amigos Que se arma Todo eso Se convierte En una experiencia Inolvidable Si, la verdad que si Conocí gente Maravillosa Es más Ahora nos estamos Por juntar Mirá Después de un año Arreglamos Y vamos a juntarnos A comer algo Así que es algo Mágico Que la gente Tiene que venir Y vivirlo Porque no se puede explicar Con palabras Raúl Raúl Vamos a ¿Me escuchás? Si, si te escucho Vamos a preguntarle A Guille Que todavía está en línea Guille ¿Tenemos con figuras Confirmadas Para esta primera noche? Si, tres figuras Confirmadas Tenemos Que se las contábamos Los otros días Pero está bueno Refrescar la memoria Un poco Sin que Fernández Mariana Bray Y Maggie Bravi Y Maggie Bravi Esta última Va a venir Con un equipo De Canal 9 De Buenos Aires Entre camarógrafos Y técnicos Para tomar Imágenes Y hacer Notas especiales Para Un Bueno Para su programa Ella tiene un programa Sí Ahí en Canal 9 Sí Bueno Justamente El sábado 21 Tenemos entendido Que ella Irá a pasar Este especial Del carnaval De Guillebaychú En su programa Ahí está Son las tres Que hemos confirmado Y que recién Hace un ratito Estábamos hablando Con Marcelo Barrientos El titular De la El gerente De la productora Team Media Que justamente Nos confirmó Nos reconfirmó Estas tres personas Estas tres famosas Guillermo Sería interesante Que Maggie Bravi Por ejemplo Que es Una persona Que tiene muchos seguidores En las redes sociales Pudiera ir compartiendo Las diferentes etapas De lo que será Su viaje hasta acá Y la previa Eso sería Sería muy bueno Importante Para la repercusión En las redes Es una chica Que tiene muchísimos seguidores Sí, es cierto Es muy importante Sabemos que Ellas apenas Llegan Incluso a Guillebaychú O ya están De alguna manera Preparándose Para el carnaval Empiezan a A generar Sus cuentas Empiezan a generar Todo este movimiento Y es importante también Bueno ¿Alguna otra consideración De último momento Que quede Para lo que significará La noche De mañana? No, bueno Se iba a comentar Lo de las boleterías Pero estás vos allí Así que Lo podrás ver La verdad La verdad que Eso que se refleja En la boletería Raúl hoy Se ha venido Observando Durante toda la semana Verdaderamente Hay que Destacar El gran La gran El gran movimiento ¿No? Que han tenido Las boleterías Del Corzormo Estos últimos días Con colas De varias personas ¿No? Que están Comprando la entrada Así que Eso es muy importante Bueno, te cuento una cosa Guillermo Nosotros estuvimos hablando Con algunos de los De los históricos Digamos Esas personas Que están hace muchos años Dentro de la zona De De Venta de entradas Y no Y viste que ellos Tienen esa mirada Que dicen Si a la Si el viernes A las A las nueve A las seis de la tarde Se han vendido Tantas entradas Entonces Podemos llegar a pensar En un número Y nos tiró Un aproximado De lo que puede llegar a ser En la noche de mañana Eh No, no, no No tenemos ese número ¿Quieres conocerlo? ¿Cómo? ¿Quieres conocer ¿Cuál es ese número? Sí, cómo no Bueno, nos dijo Que entre Entre quince Y veinte mil personas Es lo que Estaremos viendo En la noche En la primera noche Del carnaval del país Sí, yo Estimo más también Bueno Nosotros ya Habíamos sacado Una estimación De acuerdo a lo que Se había podido observar Que También un poco más De hecho Eh Hoy Yo me he reído Con otros colegas tuyos Porque les he dicho A todos Con los que he hablado Que graben Lo que yo decía Y que después me lo pasaran Como archivo Viste Que nadie Registe un archivo Que yo les decía Van a ver Que la primera noche De carnaval Vamos a tener Un corsódromo Repleto total Bueno Eso Lo digo Y lo repito Así que va a quedar Registrado Cualquier cosa Me lo recuerdan Bueno Sí, ojalá que sí Te agrandás un poquito Guille No, no Es optimismo Por todo lo que Uno puede estar Viendo Sí, claro Porque ayer Hablábamos Se regalen Se regalen Menos De otras veces Porque se han vendido Muchas Sí, sí Porque el número Es simbólico Verdaderamente No existe Digamos No No hay manera De que un espectáculo De ninguna clase Pueda Tener Este costo Es algo Totalmente simbólico Así que Que todo el mundo De Diego Lebochú Se acerque A comprar Su entradita Por eso Por eso La verdad Que estamos muy contentos Somos muy optimistas Y yo les reitero Que Salvo una catástrofe De tiempo Digamos Vamos a tener Una gran noche De carnaval Mañana Sábado Estamos a muy pocas horas Lo vemos Lo sentimos Todo el ambiente Del corsódromo Todos Los cantineros La gente De la comisión Todos Se les ve Una mueca De satisfacción A los rostros Porque Entienden Lo palpitan Lo han observado Los números Que ellos Han visto Que Al menos En esta primera noche De carnaval La respuesta Va a ser muy importante Y creo que Vamos a superar Ampliamente Las expectativas Que se tenían En un principio Bueno O sea que me faltó Preguntarte una cosita Gisermo Está definido Ya el tema No sé que me da miedo Cuando me preguntás Porque tus preguntas son No En realidad Preguntaba Sobre si ya está Definido El tema De los precios De los básicos Sí Sí Están definidos Yo no tengo listado Acá Pero ya están definidos Sí Imagínate que Si ya no se pusieron De acuerdo Si no se hubiesen puesto De acuerdo Ya sería Sería Algo complicado Pero no sé Ya han Se han acercado Los números Y se han puesto De acuerdo Y están Bueno Por ahí Bueno te vamos a pedir Que los busques A ver si los podemos Pasar en un ratito Nosotros estamos En la zona De Boleterías Y bueno Si fuera posible Te pediría Que los consigamos Así lo Lo vamos tirando Porque es importante Que la gente Empiece a A conocerlos Para Bueno lo que hablamos Evitar abusos Y que Los números sean Los correctos Y que todo el mundo Pague lo que Lo que corresponde Sí correcto Correcto Bueno como no Bueno gracias Guillermo Por nada Un abrazo Chau Guille Ahí estaba Guillermo Guillermo Navarro Encargado de De prensa Del carnaval Del país Del carnaval De Hualegu Bueno Raúl Vos seguís ahí Voy a mandar Un saludito Muy especial A una A una conocida Mariana Mariana es encargada De la parte De marketing Y demás De la cerveza Schneider Que bueno Se van a jugar Con nosotros Raúl Y a partir del lunes Vamos a tener Merchandising De la marca Vamos a tener Muchos regalos Ah me encanta Bueno Schneider Es una Una empresa Que viene acompañando Al carnaval Así que Bueno Vamos a estar Muy contentos De poder De poder Recibirlos Así que bueno Saludos a Un saludo para la amiga Mariana Mariana Ya la vamos a conocer Mañana vamos a ver Si nos encontramos Por ahí Brindamos un poco Nos lanzamos Una Una Schneider Dentro de De la pasarela Raúl Totalmente Por lo menos En el sector Donde nos va a tocar estar No sé si en la pasarela Bueno No creo que podamos Rebolear nada La pasarela Lanzar nada Pero Bueno me encanta El clima que se está viviendo Acá Porque Sigue Sigue llegando gente La cola En realidad Se sigue agrandando Te aviso Porque Si bien Hay varias ventanillas Que están vendiendo Pero Queda Queda claro Que cada vez Está llegando más gente Pero bueno Si querés retomamos Lo que estábamos hablando Acá con el amigo Sergio Imaginate que él viene ¿Cuántos kilómetros Sergio? 1.203 ¿Cuándo saliste De Famaillá Para llegar A Valeguachú ¿Y a qué hora? Bueno ahora El viaje estuvo Más Más corto Digamos En distancia En tiempo Porque lo hice Aéreo y terrestre Pero el año pasado Hice 18 horas de viaje Haciendo un transbordo Es decir Tucumán Está Paraná Paraná Gualeguay Porque no conseguí Directo a Gualeguachú Y después Tuví a ser Gualeguay Gualeguachú Así que También hizo 18 horas de viaje Ahora hice apenas 8 En la mitad Bueno pero A ver Vos te das cuenta Ezequiel La pasión Que significa Sí Porque A ver Tomarse un avión Con todo lo que significa En cuanto a A la logística El gasto La plata El gasto Necesario Todo para Todo por qué Excepción Vimos por venir a disfrutar De esta pasión Del carnaval El año pasado He tenido la dicha De bailar por primera vez Con esta posibilidad Que brinda la comisión Del carnaval Y con ustedes también Del alquiler de traje Y Marí Marí La conozco Desde el 2008 Yo el 2008 Fue mi primer año De visitar el carnaval De Gualeguay Vine solo Vine solo Me hice un par de amigos Después en enero De poder bailar Y tener la posibilidad El año pasado De hacerlo Ha sido un logro Imponente Digamos Uno por Por un gusto propio Y otro también Por el tema Del baile De la danza Yo tengo Mi academia De ritmos En Tomay Donde soy oriundo Y esto es lo máximo Es como subirte Al escenario más Imponente Digamos Del país Que de hecho lo es El carnaval De Gualeguaychú Y bueno La pasión es la que te lleva A hacer este tipo de cosas A no tener en cuenta Ni el gasto Ni la distancia Ni el tiempo que podés llegar A invertir Bueno Ahora no voy a tener la posibilidad De estar en Marí Marí Pero Creo que Ahora te pasaste a camar Ahora que Ahora estaré en camar Pero no No se puede abandonar Digamos Lo que uno tiene Uno de afuera Ama el carnaval En su totalidad Digamos Sin importar La comparsa O el club Pero me pareció Excelente La letra De la canción Que Marí Marí Este año Expresa Todo lo que De verdad Uno siente Cuando Describe Casa España La ansiedad De la previa El desfile El año De preparación Ese tema La verdad Que al que baila Si te llega Te pega adentro Porque ese soy yo Eso me pasa a mí Así que Cuando yo escuchaba En diciembre Pues estamos expectantes Por lo menos En mi caso Yo creo que la mayoría De los carnavaleros Cuando hay fecha Comenzamos Facebook A preguntar a todo el mundo Cuando lanzan Los temas Cuando presentan Las canciones Y uno comienza A aturdirse la cabeza Contente que en casa Todo el mundo Ya estaría las canciones Porque cuando uno puede Tiene un espacio Está escuchando Para ir memorizando Para ir afectiéndolas Así que La pasión Es lo que nos trae Y el hecho De estar en el corsódromo Yo el año pasado Lo digo mucho Yo soy medio duro Por ahí afectivamente Pero El año pasado Me emocionaste Las lágrimas Cuando entré a bailar Y cuando terminé Mucho El doble Porque Es impresionante Digamos lo que se siente La energía de la gente La energía Cómo te trata La gente de Gualeguaychú Cómo te trata La gente De las comisiones Las escuadras Los participantes Los coordinadores Hay una integración total No cuesta Venirse de otro lado De otra región Con otra idiosincrasia Incorporarse A la idiosincrasia De Gualeguaychú Porque la verdad Que uno va encontrando Amigo Parece que Uno se conociera Toda la vida Y es cuando Precisamente Uno congenia Con esto Con la pasión Así que La pasión La que nos trae acá Y estamos de nuevo Bueno Las palabras De Sergio Emocionan Por un lado Y nos abren Un poco La cabeza Porque a veces Nosotros estamos Muy acostumbrados A verlo Para nosotros Otra recontra Como un corzódromo Cada noche de carnaval Pero Pero muchas veces Y nos abrimos Y nos abrimos Y nos abrimos Y nos abrimos De todo lo que significa Y este tipo Ya viniste Ya viniste Pero llegaste a la tarde Pero la primera actividad Vas a ver un poco El ensayo técnico De Marimarí Bueno El rito Como comenzaba con Miguel Acá Que lo conocí El año pasado Y que durante todo el año Tuvimos Interesante de conversaciones A través de Facebook De Messenger Es llegar al corzódromo Es lo fundamental Me ve con bolso cargado Corzódromo Primera fotito Porque todo el mundo Te pregunta en Tucumán En mi ciudad Loco Porque Creo que hubo Una chica Pero hace mucho tiempo Que vino para acá Pero era todo el mundo Loco Con decirse Con decirse Que hasta el gobierno Municipal Se puso a disposición Para que uno pudiera venir Muestran ese interés Que bueno Que tengamos un tucumano Un formado de experiencia Que tiene carnaval De Gualeguaychú Y ahora Bueno si vamos a quedarnos Con los chicos Ya están llegando De a poquitos Para participar Del ensayo Y después Como comentaba Miguel Los reencuentros Ya son varios Que han llegado A Gualeguaychú Así que nos juntaremos A cenar A compartir Y a comenzar A prenderse fuego Que va a arder Con toda la energía Posible Como significa Gualeguaychú Así que contenta Ya no hay Ni cansancio Ni nada No se tiene en cuenta Nada de eso El tema era llegar Llegamos Y ahora hay que disfrutarlo A pleno Hasta la luz Bueno muchas gracias Sergio Nos vemos en el En el ensayo De Maribani Listo listo Ahí estaremos Disfrutando De esta Compartida Que nos da De la ciudad De una pequeña ciudad De la provincia De La Rioja Se llama Chilecito Y es una Estuvimos un poco Mirando De qué se trata Y la verdad Y la verdad Y la verdad que es Es una localidad Muy pequeña Al punto tal De que Ya por el hecho De poder estar Él se ha convertido En una estrella De su pueblo El poder bailar En este caso En la comparte Marinaria Que hicieran Notas En un semanario Que hay En la radio Local Y que Justamente El Intendente De Chilecito Se pusiera A disposición Para poder facilitarle El poder El poder Llegar hasta Guayaguayú Con tantos kilómetros Y todos los Todos los gastos Que significa Este viaje Tan largo ¿No es cierto? Que bueno Que bueno Che Raúl Dejame contarte Que mañana Otras de las figuras Confirmadas Al menos Invitada Por la cerveza Schneider Es Evangelina Carrozo Nuestra Copoblana Va a estar Ahí presente También Así que Evangelina Carrozo Va a estar Desfilando también O por lo menos Formando parte De la gente Que trae Schneider Exacto La gente que trae Schneider Nos dijeron Que nos la iban a llevar Ahí para hacerle Alguna que otra notita Así que Vamos a esperar Bueno A ver si Podemos conseguir Estos precios Ya estamos Nuevamente En el sector De prensa Con la secretaria De comisión ¿Tenés algún mensajito Como para leer? A ver si mientras tanto Podemos hablar con la secretaria Sí, mirá Lo tengo Lo tengo A nuestro amigo Leo Que nos dice Leo Che aguante el carnaval Me dice Ezeiza también tiene carnaval Le digo ¿En serio tiene carnaval? Me dice No, no sé Dice Pero yo soy fanático Del carnaval de Gualeguaychú Dice Te estoy escuchando Saludos desde Ezeiza Para vos y para Raúl Dice Soy carnavalero Nombrá mi ciudad Así que la gente De Ezeiza Ahí está Leo Número uno A morir Fanático del carnaval De Gualeguaychú Reiteramos Déjame contarte Raúl Que mañana A partir de las 7 de la tarde A partir de las 19 Radio Máxima Se vuelve enteramente de carnaval Aún más de lo que es Aún más de lo que es Vamos a poner más carnaval todavía A partir de las 19 La gran previa de la transmisión De la primera noche El carnaval del país Con un poco La historia de lo que es el corsódromo En estos 20 años Un poco la historia de cada comparsa Algunas notas Algunas voces También que tuvimos esta semana En eterno carnaval Todo eso a partir de las 7 Hasta las 9 Después a las 9 Ya Si todo va bien Viento en popa Comenzaremos nosotros Desde el corsódromo Ahí con la bienvenida Raúl Acá estamos Acá estamos Está por ahí Raúl A ver Sí, ahora ¿Te dejaron pasar ahí Raúl? Sí Bueno, te cuento una cosa En realidad En este preciso momento Están reunidos Los cantineros Con la comisión directiva De la comisión de carnaval Es decir que El precio se está definiendo En este preciso momento El precio de todo Raúl ¿Verdad? El precio de todo Sí, sí, sí Es decir En realidad Ellos lo que definen Básicamente Son los Son las cuestiones Más comunes Porque Después cada En algunas cantinas Hay algunas Algunas cuestiones especiales Digamos Alguna Algún tipo de menú Diferente Estamos hablando de De A ver Lo básico es Hamburguesa Simple Hamburguesa doble Pizza Papas fritas Choripán Y bueno Y bueno En bebida Lo que sería Cerveza Y farnet Bueno Eso es lo que se define ¿Sí? Después Hay algunas cantinas Que tienen otros productos Que eso sí Están Eso no están Dentro de los Normalmente De los Acuerdos De todas De todas Maneras Hay que decir Que los mozos Siempre Debajo De la De la bandeja Tienen disponible Lo que es Su Su lista De precios Así que Hay que decirle Que cualquier persona Más allá de que Por ejemplo Este No llegue a escuchar Cuáles son los precios Reales O los precios Que se definan Siempre puede pedirle Al mozo La lista Que está Debajo De la bandeja Eso es Es obligatorio ¿Se entiende? Sí, sí Sí, sí, sí Así que me parece que No sé cómo estamos De horario No, no Estamos bien Son menos cuarto A las nueve Sí tenemos que cortar Porque ya se viene Se viene el El básquetbol Desde Desde Neptunia Desde Racing Perdón Desde Racing Sí, no, no, no Yo preguntaba Porque No sé si vamos A tener tiempo De hacer una salida Desde el Club Central Entre Riano Con el principio Con el comienzo De lo que será El ensayo Recordemos que Nuestro operador Está citado ahí Así que Sí, a las nueve A las nueve Está citado Debe estar desesperado Esperamos que cortemos El programa Para poder Sí, ya le trajeron Igual el yogurcito Su mamá le trajo El yogurcito Así que ya se está Alimentando el nene Ah, no, era su mamá Era el cadete Ah, pensé que había venido Pero pará, yo lo que no entiendo Una cosa Él está con el yogurcito Y después le entra al diente De una manera Contundente Bueno, pero Pero le entra de a poquito Él no come harinas Raúl Él come carne O sea, todo lo que sea sano Me dice acá ¿Ah, sí? Sí, sí, claro Todo el carnavalero ¿Viste? El carnavalero El que va con Así Todo bien Bien coqueto Abandona un poco Las harinas Al menos en verano Bueno, pero A ver Una cosa Este El tema de De las harinas Y otra cosa A mí Los compañeros A mí me chusmearon Que en el asado De anoche Sí Había dos costillares Y sobró Me imagino Había chinchulines Y tripagordes Me dice que no quedó Nada ¿Y cómo se baja eso después? No, no sé ¿Cómo lo bajás, Santi? Acá me dice Carne con ensalada Pan no comiste, ¿no? Pan no comió O sea, carne con ensalada Bueno Eh ¿Podemos hacer alguna Una pausita, sí? Sí ¿Podemos reorganizar? Sí, sí, sí A ver si yo Si podemos conseguir Los precios Porque veo que ahí Están saliendo Algunos cantineros Una pausa cortita Decirle que me está Muy bien Al guito cortito O algún recuerdo El megamix de Michel Por ejemplo Sí Podría ser Y ahí Muy bien A ver si podemos A la vuelta de eso Ya tener Estos precios Dale Vamos a ver Si tenemos los precios Oficiales entonces Del carnaval 2017 Estamos aquí En Radio Máxima 94.5 En eterno Carnaval Ya no queda nada Mañana Arranca El carnaval Del país Arrancó el carnaval Arrancó la batalla Arrancó la batalla Llegó a amar Vas a reír Vas a cantar Vas a saltar Abrí tu alma Y dejá volar Esta pasión de tumbas Y tambores Suena un tambor, cruce en tu corazón, somos los dueños del ritmo que pone a la noche locura y pasión. Yo tengo sangre azul y negra, yo soy negra, malas, sangre, estirpe, temprano, de despejar en la barra, el corazón y el amor, pasión carnavalera, de azul y negro, vestir en la pasarela. Yo tengo sangre azul y negra, yo soy negra, malas, sangre, estirpe, temprano, de despejar en la barra, el corazón y el amor, pasión carnavalera, de azul 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 y el amor. Para comer sabroso y variado, Restaurán Posta Parador, las más ricas pastas caseras, variedades de carnes, pescados de mar y de río. Vení a comer a Posta Parador, 10% de descuento para vecinos de Huelehuechú. Además, como siempre, comidas para llevar. Ruta 14, kilómetro 54, 4582-14. Posta Parador, un paseo por el buen comer. Con la promo Clyde, seguí tu pasión, hacer realidad eso que te apasiona. Si ganas, podés editar tu primer libro, equiparte para arrancar tu emprendimiento, viajar para perfeccionarte en tu profesión. Hay más de un millón y medio de pesos en premios. Entra desde tu celular a Clyde.com.ar. Participan todos los packs. Lo mejor de la vida no viene preparado. Poesía para tus bolsillos. Todos los días con Consumax tenés una alegría. Descuentos que disfrutás, cuotas sin interés, así más compras realizás. Y si no tenés Consumax, también está poesía. Escucha, con tu DNI vení a la sucursal y 400 pesos para tu primera compra de regalo tendrás. Consumax. Contá con nosotros siempre. Para disfrutar de la mejor carne de cerdo de la ciudad, el imperio del cerdo. Calidad, higiene y seguridad controlada. Todos los cortes de cerdos. Además, salame, butifarra, morcilla y chorizo de cerdo 100%. El imperio del cerdo. Teléfono 429917. Detrás del ex frigorífico, Gualeguaychú. Casa de comidas Silio. Empanadas, pastas, tartas, sándwich de miga, milanesas de carne y pollo. Sábados al mediodía, empanadas árabes. Venidos al 424829. 25 de mayo, 609, casi charup. Casa de comidas Silio. El verdadero sabor de la comida artesanal. Hola amigo. Enero Naranja en Brusoni. En 18 cuotas, cero interés. Exclusivo en Brusoni. Con tarjeta naranja, por supuesto. Entre Ríos Crashing. Somos una empresa argentina. Formamos parte de la actividad industrial regional. Inserta en la matriz productiva nacional. Somos una empresa de Gualeguaychú que exporta al mundo. Entre Ríos Crashing. Parque Industrial Gualeguaychú. Si al cargar en una estación de servicio ESO, o en una nueva estación Axion, tu auto comienza a cantar... Tranquilo. Está todo bien. Se siente mejor que nunca. Porque los combustibles de Axion Energy contienen Axion Protect. Un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción. Protegiendo tu motor y desplegando toda su potencia. Axion Energy. Somos acción. Somos energía. Consiga estos productos en las estaciones ESO y Axion. De Urquiza y Boulevard Daneri. Y Acceso General Artigas 2064. Para disfrutar de la mejor carne de cerdo de la ciudad. El Imperio del Cerdo. Calidad, higiene y seguridad controlada. Todos los cortes de cerdos. Además, salame, butifarra, morcilla y chorizo de cerdo 100%. El Imperio del Cerdo. Teléfono 429917. Detrás del ex frigorífico Wale Wai Chú. Fisk Inglés. Un mundo por descubrir para todas las edades y niveles. Fisk. Los niños aprenden inglés jugando y viviendo una aventura cada clase. Inglés para toda la vida. Jóvenes y adultos disfrutan del inglés con el exclusivo sistema de enseñanza de calidad y sienten la libertad de hablar inglés para toda la vida. ¿Estás listo para aprender inglés hablando? Penia Fisk Inglés. Exámenes Internacionales. Centro Examinador CAMLA. Universidades Cambridge y Michigan. Certificados reconocidos a nivel provincial, nacional e internacional. María Elena y Ana María Hernández. Licenciadas en Lengua Inglesa. Luis N. Palma 1131. Teléfono 429260. La magia del carnaval. La magia del carnaval. Mil, no, 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 no. Wale Wai Chuset Carnavalista. El carnaval. Eterno carnaval. Carnaval. Mara Sherry te quiere ver bailando. Siguiendo el tiempo del tambor. Tan fugaz, tan eterno seré este sueño. Si no hay reloj. Muy bien, como locos, todo el mundo y los carnavaleros con esta cuenta regresiva, que ahora no son días, no son meses, no son semanas. Son horas, minutos y segundos. Raúl sigue en el Corsódromo de Wale Wai Chuset Carnaval. Horas, horas para poder ya ser parte de esta enorme fiesta. En este momento, la verdad que la postal es muy linda. Mucha gente dentro de lo que es esta pantalla. Habrá una copa bandera que está practicando por ahí los movimientos con su propio estandarte. Y estábamos chequeando, amigos, el lugar que vamos a tener mañana para la transmisión. Ah, ¿cómo está ese lugar? Raúl, contame un poquito más. Bueno, a ver, vos viste que esta Casa Rosada, del lado este, es decir, de donde comienzan las comparsas, ¿sí? Ahí vamos a estar, en el sector bit, que se encuentra bien contra la primer columna de iluminación. O sea, un lugar, la verdad que excelente, vamos a tener una muy buena visión de todo lo que es el paso de las comparsas. ¿Digamos que estamos del lado, desde donde vienen las comparsas, sería? Exactamente, exactamente. Ah, mirá vos. ¿Cerca por lo que era el palco municipal, por ahí? Sí, a la derecha, a la izquierda, perdón, del palco municipal. Bien. Donde habitualmente se colocaba la productora. Ah, ahí vamos a estar nosotros, al aire libre, digamos. Al aire libre. Ah, qué lindo. Un hermoso lugar. Qué lindo. Y desde acá vamos a poder, a ver, tenemos enfrente una de las pantallas principales, recordemos que aquí estamos viendo, acá, bueno, todavía no están instaladas las, bueno, acá vemos cuatro, cinco, ahí está, la quinta está en el sector central, ya están las cinco pantallas instaladas. Cinco pantallas tenemos este año, Raúl. Y nosotros vamos a estar acá, bien, este, de frente a dos de las pantallas. Así que un lugar con una visual ideal. Es muy buen lugar. ¿Anda Javito ya trabajando por ahí o no con el tema del móvil? Sí, por supuesto, están trabajando por acá y estamos chequeando, bueno, todo lo que vamos a necesitar. Acá está la caja de detención donde podemos tomar nuestra señal, así que va a estar lindísimo. Hay que decir que, bueno, en instantes comienza el ensayo técnico de la gente de central, que muchísimos armabaleros van a andar por ahí porque es abierto, es decir, más allá de que los integrantes de Marimarita tienen que estar, cualquiera puede ir al patio del club, tomarse una cervecita, mientras tanto, y ahí vamos a poder, bueno, ver de qué se trata todo esto y poder contarlo después a través de los diferentes medios, redes sociales y demás. Seguramente. Raúl, se ha transformado esto en una costumbre ya de cada comparsa o cada club, realiza los ensayos abiertos al público, porque también sirve para juntar un mango, ¿no? Como para la institución también, juntar que trabaje la cantina o que trabaje las diferentes cooperadoras de cada club y junten un mango. Sí, totalmente. Bueno, hay un solo detalle que te quiero comentar, que, bueno, están trabajando sobre lo que es la parte de imagen de la pasarela, se ven muchos sponsors, así que, bueno, hay que reconocer el resultado del trabajo del carnaval, por un lado, que tiene trato directo con alguno de los sponsors y de la productora por otro que, obviamente que también ha hecho en ese sentido un buen trabajo. Sí, sí, sí. Porque, a ver, cuando, después vamos a estar mandando fotos para que ustedes se den cuenta, magnifiquen de lo que estamos hablando. Los sponsors están, digamos, con una distancia de cinco metros uno del otro. La pasarela está llena. Hay uno tras otro absolutamente todo lo que estamos mirando y gente que, por supuesto, sigue trabajando en el mismo... Bueno, ahora ya, si bien están pintados, se les realiza una especie de baño, no sé si será algún tipo de pintura para conservar en buenas condiciones este trabajo, ¿no es cierto? Porque, bueno, no te olvides que ahora nos queda por delante un mes y medio de carnaval, prácticamente, y que, bueno, obviamente con todo lo que significa el paso de las carrozas, los vehículos y el público, entonces eso tiene que estar durando por lo menos todo ese tiempo. Y lo que sí hay que decir que, bueno, uno espera... ¿Vos crees esta palabra todavía de las personas, no es cierto? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, porque yo, a ver, yo te digo que en este momento todavía las chapas no las veo que hayan empezado a pintarlas o a flotearlas, porque supuestamente, bueno, lo que nos habían dicho es que se hace con una técnica de una lona que se coloca... Y se le da calor. Sí, no sé si será calor o si directamente irá por medio de algún tipo adherida a las chapas. Sé que era un sistema de vinilo que es el que estaban preparando desde el lado de la productora, del lado del carnaval, bueno, esa era la promesa. Vamos a ver si llegan a cumplirlas. Bueno, recordemos que a veces nosotros somos un poco ansiosos, pero la realidad es que hay gente que trabaja durante toda la noche hasta poder llegar en condiciones a todo esto. Esto mismo sucede en las compartas, en las carrozas que vos vas a observar, en los talleres de vestuario y están trabajando a full para poder cumplir con la primera noche de la mejor manera posible. Habrá que ver cuál es el nivel de determinación de cada una. Se hablaba de que se aceleró muchísimo el trabajo en las diferentes compartas, así que bueno, veremos entonces cuál será el nivel de determinación para la noche de mañana. Pensar que, a ver, ¿en qué horario estamos en este momento? 21 horas. A esta hora estaría el corte de cinta, estaría ahí gritando Silvio. Daniel Eliollen estará acá presente en el centro de la pasarela, recordando hace 20 años cuando comenzó toda esta historia del crossódromo. Bueno, ya está todo dicho, arrancaremos, bueno, mañana vamos a seguramente hacer alguna salida, algún móvil, viendo cómo viene en expectativa la venta de entradas para la noche con turistas. Raúl, ya llegamos, sonó el top de la hora y ya nos pasamos. Vos no sabés cómo está el carnavalero acá, Parga, del otro lado. Anda en cuero acá adentro, anda en cuero, se puso una malla. Mensaje para Martín Eliollen, para Adrián Buteri, para Emil Zeparga, que lo hagan tener un cachito que hay que grabar el programa, cerrar la radio y... No, no, se te muere, no, yo me quedo acá, yo le hago el aguante. Ah, no, pará, pará. Hoy yo le hago el aguante a Santi. Bueno, sigue la transmisión, ¿cierto? Sí, 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 sí. Bueno, cerramos el programa, amigo, te dejo todo el cierre para vos. ¿Todo para mí? No, no, es mucho, Raúl. Es mucho, Raúl. Bueno... Yo me quedo disfrutando acá, a ver, ya ponemos acá la bandera, el lugar nuestro, este es acá. No nos mueve nadie. Ponelo ahí, que no vaya a Luquitas o alguno de esos, después robarnos el lugar, ¿eh? Nada, nada. Nada, nada. El chamo a cualquiera que sea. Totalmente, totalmente. Ponen un sticker ahí, Raúl, reservado. Bueno. Nos vemos, amigo, mañana. Bueno, saluda a nuestro operador también a Santiago. Al Santi. Bueno, mañana, a las 7 de la tarde, la gran previa de la transmisión de Radio Máxima 94.5, y después, a las 9 de la noche, te decimos buenas noches, desde el corsódromo más importante de la República Argentina, el carnaval del país, el carnaval de Gualeguaychú, porque mientras estemos nosotros, siempre va a haber carnaval. De la siesta, tú nos dirás, los huevos a la tarde esperarán. Intento, intento, intento carnaval.